¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo se ha ido? No, no se ha ido, No, no se ha ido, pues ha ido, no se ha ido, en el caso de que nosotros estamos en el caso de que se sea pero no está entregando nada, nada ha hecho eso. Muy bien, me refiero. ¿Y si los estos dos dejo y los de homicidios, los que los dejo. ¿Han? Sí. ¿Han? ¿He dicho que ellos tienen un injetimiento. ¿Han? Sí. ¿Han? 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 ¿Ale está en casa? ¿Ale está en casa? y todos ellos me han preguntado si su 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 ¿Has por qué pate de abiertas que no hablas ni de abiertas? Sí, no hablas ni de abiertas. ¿Tré? ¿Eso antes que no seore un año después de que seoreAN? ¿Nós años después de que seoreAN que seorea en casa de un buen servicio? ¿Un subcambio? Me ha dicho que no seorea, en sufrá, no seorea. Es una pregunta de dos veces, ¿es un subcambio? ¿Seorea, Nú? ¿Seorea, ¿es un subcambio? Sí, sí. ¿Era o menos piso, no seorea. ¿Apí han dicho algo así, si no lo has dicho algo así, Así que todo fue muy grande. Lo que hicieron. ¿Cuándo llegaron a ustedes, ¿quién fue con ustedes? ¿Eres tu asumido? ¿Eres tu asumido? Yo y mi hermano y mi hermano. Mi hermano y mi hermano. Mi hijo de 3 años. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí.